Qué lindo, che. Escuchame, este es domingo, a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, ahí en la réplica de la Casa Histórica, en Famaillá, que es un lugar hermoso, ¿no? Está re lindo, la verdad, Famaillá. Totalmente, ¿eh? Ahí vas a estar. Le mandamos un saludo ahí a Pucky Carrizo, que hizo, ¿no? Un saludo muy grande, Pucky. Sí, hizo el nexo ahí, para que pueda estar él y con nosotros. Estuvimos hablando, así que gracias, capo. Ya sabés que, nada, me debes una, él le debe, ¿viste? No, no, es un capo, es un capo. Un abrazo grande, ¿eh? Así que, bueno.